Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Project Media Music, soy Rodrigo Montoya. Y hoy, como todos los fines de semana, les traemos nuevas transmisiones con nueva música y nuevos artistas. Hoy nos acompaña Omar La Bastida. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, hermano. Feliz de estar aquí en Lima. Es mi tercera vez aquí en Perú, así que bueno, feliz de compartirles muchas cosas con ustedes. A ver, cuéntame un poquito, primero, producciones. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué cosas nuevas se vienen? ¿Proyectos personales? Mira, ahorita de hecho, acaba de salir hace dos semanas mi nuevo track en Lapsus Music, que es la disquera de Supernova, una disquera italiana también muy buena. Y ahorita estoy produciendo tres remixes con Paul Darei. Uno para Berús, otro para Gabriela Nanda y otro para... Ya se me fue, ya se me fue. No recuerdo el otro, fíjate. Pero es Berús, Gabriela Nanda y otro... Alguien más grande, no recuerdo el nombre. Pero, este... Vaya, ahorita eso es lo que... Hoy voy a presentar el remix de Berús y el nuevo tema, Back to House, que salió en Lapsus Music hace una semana. Así que bueno, muchas cosas buenas. Perfecto, buenísimo. A ver, cuéntame un poco sobre... ¿Qué cosas nos tienes preparado para hoy día? Muchos promos. La verdad es que justo antes de llegar ayer aquí a Lima, me llegaron, ya sabes, promos que llegan miles, pero ayer me dediqué mucho toda la noche. Bueno, antier, me dediqué toda la noche a estar escuchando esos promos. La verdad es que hay muchos, muchos productores jóvenes muy buenos. Entonces, traigo mucho, mucho poder de esos jóvenes que a lo mejor no tienen la oportunidad en disqueras grandes, pero que son buenos, ¿sabes? Entonces, traigo muchas cosas de ellos. Música nueva y sorpresas. Esperemos. Muchas sorpresas. Bueno, gente, los dejo con Omar Labastida aquí en Project Media Music. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.